Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito y domingo 21 de julio de 2024 por el momento muy parejo el partido ataque allá, ataque acá, en este torneo de Pachito, esta jornada dominical de fútbol hoy la temperatura subió acá en esta parte de la ciudad a 29 grados centígrados y nosotros continuamos pues contándoles paso a paso cómo se desarrollan estas actividades de fútbol en el marco del torneo de Pachito uno de los torneos de los tres que se juegan el fin de semana acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali el torneo de Arlesis que reinició hoy 21 de julio ya que llevaba varios meses que no se jugaba inicialmente porque la cancha estaba mal estado por la lluvia igual que la de Pachito pero el torneo de Pachito arrancó hace 15 días y todavía el de Arlesis no había arrancado hasta el día de hoy que están jugando los juveniles de los tres torneos de la Liga China del Calvo que son torneos de 40 a 50 de 40 y 50 años igual que el de Pachito este que estamos viendo pero el torneo de Liga China se caracteriza por ser un torneo de jóvenes es un torneo juvenil este sí lo es, sí lo es en YouTube sí lo es visible en el Facebook y lo vamos a dejar pues sin el sonido de nuestra voz para no cansarles porque nosotros no somos comentaristas sin locutores deportivos solamente tratamos de informar lo que hay en el territorio y en este caso el deporte que es el fútbol lo dejamos para no molestarlos ¿Quiénes pelean contra Jason Omar Pabón? Arias Pepino, líder de los maritaneros otras bandas y grupos armados por el control territorial un tráfico de drogas, de migrantes y los ingresos por extorsión ¿Qué te parece? ¿Fácil de llevar? Continuamos en fútbol en Siloé ahí se nos metió un sonido raro habíamos parado la voz pero se nos metió un sonido raro seguimos pues con el equipo de los Esguerra con el equipo de Líctor Benegro en el marco